Baila, 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 baila Baila, 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 baila Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantaré Cuando se marea dolore Cuando se cae mal amore Cuando se marea su vela Que yo siempre Và la que yo siempre cantaré Cuando se mube Porque lo que yo siempre cantaré Y yo siempre cantaré Como siempre cantaré